Hola Claudia de Icasa, hoy estamos en marzo, qué maravilla. Marzo, qué maravilla, estamos yendo así, y así como nos va a hacer el año, así también nos vamos a ir nosotras. Claro, eso por cierto. Por lógica, ¿no? Por cierto, por supuesto. Por sentido común. Claro. Oye, tengo, vamos a empezar un poquito con algunos comentarios con respecto a otros programas. Hay uno que lo tomamos después, pero yo quería, por ejemplo, Marta Andrade sobre lo del nepotismo, porque eso también tuvo respuesta, sigue teniendo respuesta. No, bueno, qué barbaridad. Marta Andrade dice, oye, lo del nepotismo no aplica, ni con el hijo de Claudia, ni contigo, porque eso es para cuando son puestos políticos, y pues sí, tienes razón. Marta, muchísimas gracias por esa aclaración, que, pues, pero, pero era el tema nomás del programa. Bueno, puestos políticos, pero a ver. Como favoritismos, ¿no? Sí, pero no nada más hablando de política, porque ya hemos hablado de la máster. Sí, no. La máster. Que, 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 que practiquen el nepotismo de una manera que es Magda Rodríguez. Oye, luego hubo otro comentario que me dio muchísima risa, que nos escribe Macarena, dice que se divirtió mucho, porque se rió, dijo, ese momento es priceless. Lupita diciendo, ay, cuánta violencia hay en las redes, y después dice, pendejo, pues sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, Macarena. Y entonces me escribe muy educado, José Arreola, a quien yo insulté, y entonces ya le ofrecí una disculpa. Ah, que muy educado él, ¿verdad? Muy educado, y además te reitero una disculpa por haberte dicho, pero... Porque tú sí fuiste agresiva, ¿no? Sí, la verdad sí fui agresiva, pues es que me enojé. Bueno, te enojaste, fuiste agresiva, pero fíjate qué manera de reaccionar del cuartel. Sí, yo la verdad es mi amigo ahora, y me cae muy bien. Y entonces dice que, pero dice, de todos modos se te olvidó incluir a otros nombres de la familia que yo mencioné. Entonces lo único que le quería aclarar a José es, sí tiene razón, él mencionó otros nombres de mi familia con respecto al nepotismo, pero yo no puedo hablar por los demás. Pero tú dímelo, tú y yo hablo. A ver, tú dímelo, vamos. No, pero yo solo puedo hablar de mi caso, ¿no? Ya los demás, pues, que se entiendan como... Yo podría tener una buena opinión. Pero está bien, Lupis, déjalo, déjalo. No, pero bueno. Me deseo dar un cafecito. Gracias, José Arreola, por tu empatía y por tu bonita manera de reaccionar. Bueno, en cambio a mí, con lo del nepotismo y mi vecina me fue... A ver, cuenta. Pues nada, güey, que llego yo a mi coche y de pronto veo así una carta con una flor seca, atravesando la hojita. Qué bonito mensaje, muy novelesco eso. Y lo veo y yo dije, ay, güey, he de tener un vecino que es un admirador mío. De flores secas y que... Ay, güey, pero los hombres no saben mucho de flores. Bueno, eso sí, pues, ya. Entonces yo dije, la puso seca. O la puso bien y se le secó. Claro, con el sol. Ya que vengo al coche, ¿no? No, 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 no sabes qué protagonismo de mi vecina. ¿Por? Hay que invitarla, una de dos. Vamos, dale. O yo te propongo, querida, para que un productor te lleve a la pantalla chica, aunque sea la pantalla chica, pero vamos. A la pantalla. En un protagónico, ¿por qué protagonismo? Claro. O la traemos aquí. ¿Está bien? Tú me dices. Aquí está. Ya no voy a decir tu nombre porque te enojas. Pero tú me dices. Pero revíselo en el programa, te voy a dejarme decir. Pero no, en el programa de lunes anterior. No, pero bueno, ya. Esas fueron las reacciones que todos lo van a soportar. Era cotorreosa, tampoco no se lo tomen así. Es broma, la verdad, es broma. Tampoco es para... Ya, en la flojera estar dando explicaciones. Yo por eso agarré la carta, la vi, yo dije, ok, ya, next, porque no me voy a poner a discutir. No, ya no, ya lo hicimos. Nada. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Oye, bueno, y empezamos con las noticias que tú traías, la del embarazo, ¿de quién? Ah, de África Zaval. Ok. Oye, qué bueno. Ya se embarazó de su galán. Ajá. Por lo que escuché en la entrevista, parece que lo andaban buscando y no les había caído. Ah, ok. Ya la habían intentado. O sea, qué padre, ¿no? Claro. Qué padre que va a tener ya su bebé, porque pues con Eduardo Gáñez yo no la veía con la posibilidad. No. O sea, no se repite. No, no, no pegó. No quería, no quería. No, 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 con Eduardo no hubiera tenido ningún bebé. Y qué bueno, pues que cambió de galán y ahora va a ser mamá. Eso está bonito. Porque pues para la edad en la que ya está, pues estamos... Eso está bonito. Está bonito, está bonito. Es una bonita nota. Sí, verdad. Qué lindo. Qué lindo que empecemos. Qué felicidad. Además, ¿sabes qué? Se ríe muy bonito África Zaval. Siempre se ríe. Todo lo que se ríe. Y se ríe bonito. Oye, ¿cómo estás? ¡Ah! Sí, me cae muy bien. Tiene una muy bonita actitud. Y hablando de notas bonitas, pues que regresa Mauricio Clark. El que ya había despreciado tanto y que decía yo ya este medio de falsedades y yo ya ni siquiera soy gay y yo ya... Dios me bendice y yo estoy más cerquita del Señor, ¿no? O sea, y ya va a regresar. Entonces regresa Franco Clark. Franco... Pero va a regresar como Franco Clark porque como Franco Clark ya no lo conoce casi nadie. No, Mauricio. Regresa a Multimedios, ¿eh? A Multimedios, sí. Regresa con tu nombre porque pues yo ya habías hecho una brecha. Sí. Que era que no. Una carrera. ¿No? Y luego empezar de ceros, pues qué hueva, ¿no? Sí, lo que yo no entiendo es por qué si él ya había dicho que no, que este medio no, que no le gustaba, que no nada. Ah, pero así son todos. Dicen una cosa, hacen otra, declaran una cosa, resulta que es otra. Sí, verdad. Toda la gente miente, miente. Pues vamos a ver a Mauricio, claro, bueno, no sé si lo vamos a ver porque yo no veo nunca Multimedios, pero van a ver quienes sigan. ¡Mienten como conservadores! Creo que... ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Sí, el coronavirus neoliberal, como nos trae a todos. Oye, iba a estar con Fabián Lavalle. Ah, mi Fabián, sí. Sí, qué padre. Y así, y el cric, cric. No, no, fíjate que yo trabajé con Fabián Lavalle en, en, uy, en el 2001. Y este, y la verdad me la pasaba divertida. Les voy a platicar algo. En algún, ay, este es un, es anidótico. Fabiáncito, no me dejarás mentir. Federico Wilkins, él hacía los bombazos, que salió con un casco. Y así salía y ¡pum! Y salía con el bombazo y todo el rollo, ¿no? Entonces Federico Wilkins, que era bastante especial como productor. Pues un día le dio vacaciones. O sea, sí. Le dijo, vete a la banca. ¡Pum! Y entonces yo ya estaba preocupada, güey. Porque yo iba todos los días y Fabiáncito no aparecía y no aparecía. Y yo dije, oye, qué rollo. Ya, le digo, ok. Ay, no, me encantó. Porque agarró y dijo, no, 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 nadie me mandó a la banca ni nada. Me dieron vacaciones. Y le digo, ay, sí, es que te cansas tanto en tu sección. Oye, pues es que lo de bombazos está fuerte. Estaba, era cansado. Oye, ¿por qué no? Bueno, es un chascarrillo, mi querido Fabián, te quiero. Pues total que vea y regresa Mauricio Clark o Franco Clark o Joaquín. ¿Y los dos juntos a la limón? No tengo la menor idea, pero son varios periodistas que se van a multimedios a hacer un programa y ojalá les vaya muy bien. Ah, lo que sabía es que Fabián Lavalle va, pero con la argentina periodista esta. Ah, claro, con Marta Susana. Con Marta Susana, porque Marta Susana me lo dijo en la... Sí, Marta Susana de toda la vida, periodista de toda la vida, muy respetable y me cae muy bien. Sí, 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 cómo no, Marta Susana me platicó que iba a multimedios y con Fabián Lavalle. Eso sí. Eso está bueno. Oye, y hablando de... Bueno, no, hablando de absolutamente nada, porque es un tema que no tiene absolutamente nada que ver, uno de los reclamos también fue, a ver, Claudia, ¿cómo defiendes a Loret de Mola? Si acuérdate del montaje de Florán Cáceres, que por cierto, acaba de perder el amparo, Carlos Loret de Mola, y tiene que presentarse el 18 de marzo para responder por ese montaje, que se hizo, donde acusaron falsamente, la que demanda, por supuesto, es Florán Cáceres, porque estuvo un ratito guardadita, causaron un problema internacional, porque se canceló una expo cultural México-Franco, y entonces, pues, que pierde la demanda. Yo me acuerdo que sí fue un escándalo. Quienes vimos ese montaje, que fue un montaje... Fue un montaje. Sí, sí fue notorio, porque además decían, agarraron y entonces las credenciales de lector y formaditas. Todo estaba muy, ¿no? Como serie, pero bueno. Y yo me acuerdo que Pablo Reina, que fue el que cubrió, bueno, el que hizo ese, por órdenes que había recibido, perdió su trabajo, y él también demandó en su momento, porque dijo, yo nomás cumplía con mi trabajo. Sí, pues... La orden no fue de Pablo Reina, y voy a... Claro. Es que me organizaron un montaje. Oye, yo nomás fui a la locación. A mí me dijeron que hiciera... Me dijeron, ¿pachión? Claro. Ya, no, claro. Por total que entonces perdió la demanda y entonces decían, a ver, Claudia, reconoce que Carlos Loret es también un mentiroso por sus montajes y demás. Además, a ver, a ver, les voy a explicar. Lo que se tenga como opinión acerca del periodismo de Carlos Loret de Mola. Es muy respetable cada quien... Yo les voy a decir algo. Yo a Carlos Loret le he tirado... Bueno, le tiré más, la verdad, cuando lo de la cabañita y las quesadillas, porque la verdad estuvo... Sí, no fue todo el mundo. Todo el mundo. Estuvo bien cañón. Es que fue muy escandalote. No, estuvo bien cañón. Sí hizo el montaje, pero ¿por qué le quitamos a un periodista que ahorita está haciendo un trabajo para mi gusto, que coincide con lo que yo quiero ver y escuchar? Con lo que mucha gente piensa. Y con lo que mucha gente piensa. Sí, acepto lo del montaje y seguramente, como otros de sus compañeritos, han sido chayoteros. No, sí. Sí. Pero ahorita está haciendo un trabajo muy bueno. Claro. Trae imputadísimo a un señor de la política. Sí. Todos los días lo andan creando. ¿Cómo el Reforma, que los mencionan todas las mañanas? Ajá. Entonces, así como aceptamos una cosa, también hay que reconocerle lo que hace bien cuando lo hace bien. Claro. Es lo único que yo digo. Porque entonces, si nos vamos a dejar llevar siempre por la visera, no, pues entonces el odio siempre. No, olvídate. No, no, no. No. Hay que aprender. Yo un día, por ejemplo, un día cuando me sorprenda, cuando verdaderamente me sorprenda y yo voy a reconocer que algo hizo bien López Obrador para el país. Es lo justo. Cuando lo haga. Es lo justo. Lo voy a hacer. Claro. Sí debe ser. ¿No? Qué bonito. Hay que ser. Eso todo. Vamos a cambiar un poquito. Ahorita vamos a tocar otros temas que a ustedes les interesan porque han estado preguntando que Claudia hables de lo de la chapa. Eso ahorita lo platicamos. Sí, claro. Y lo de Luciana, ahorita eso también. Ay, no. Está muy bueno. Se los agradecer. ¿Cómo aprendió? Eso se los agradece. ¡Uh! Y eso es más viejo que lo mío. Vamos a hacer como una más un espacio chiquito para hablar del estreno de la novela de Adrián Uribe y algunas series. Y entonces, Claudia, tú dijiste no voy a ver la novela serie, Joateve, lo que sea, de Adrián Uribe, que se llama Como tú no hay dos. No la voy a ver, no la he visto ni la veré, por los comentarios que he estado escuchando de gente que verdaderamente me vale la pena su opinión. Claro. O sea, el público. Por ejemplo, Rubén Aviña me encanta como hace crítica porque además es muy, muy dedicado a ver, a analizar. Él sí hace un análisis. A ver, empezando porque sigue siendo el mito. Sí. O no cambia. Y al Víctor ya lo tengo hasta el queque. Oye, mira, yo la vi. Porque yo dije, yo sí la voy a ver por disciplina. Hay que verla, dale, ahí voy y estoy. Primer capítulo, la mamá de Adrián Uribe, para que te rías un rato, es Hacela Robensa. Dijo, pues nomás que lo haya tenido a los cuatro años o a los dos. No, pues solita. Para que ella se abrió y se abrió el mito. O que su hijo haya nacido de veinte. Porque cómo te explicas que Hacela Robinson aparezca de mamá de Adrián Uribe. No checa. No checa. O sea, la verdad ahí no checa nada. O que las transformaron. Las cambiaron el peinadito y todo. Aquí no. Aquí es primer capítulo, la mamá de Adrián Uribe. No, eso no es. No, no. ¿En qué universo? No. Dos, creo, para mi gusto, es una novela de pastelado. Yo creo que salió el papá, porque Hacela es bonita. Sí, sí, sí. Entonces el mito salió el papá. Hacela es una súper actriz. Yo tengo amigas actrices que han interpretado también personas grandes, pero que el personaje, o sea, aquí no me checa. O sea, el hijo, pues cómo. No. Hacela es una estupenda actriz, eso no lo puedo mirar. Ya no se imagina. Perdón que lo diga. Perdón que sea clasista. Critiquenme, no me importa. Pero es inglesa. Si usted... Hacela Robinson es inglesa. Hacela Robinson es inglesa. Y es una maravillosa súper actriz. Y tiene un físico, me explico. Y luego tiene al Vítor. No. Y luego nos hemos... Sí, vamos a conocer al papá del Vítor. No lo tengo, no tengo idea. Yo no sé, mira, yo la vi la primera semana, no sé si la vaya a seguir viéndonos. No me pasó como con la novela de Rocio Campo, que sí me enganché y que me sigue gustando. Es así. La del Vítor, la verdad, la verdad... ¿Y qué tal? Que ha ido para... Ah, o sea, empezó muy bien su audiencia el primer capítulo. ¡Puedo dar! Y después así, mira, clín, 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 como un programa del canal de telenovelas que va en... Oigan, que puso, a ver si... 0.00 registro de audiencia, un programa ahí en el canal de telenovelas. El de Boris muy bien, el de Boris muy bien. Ah, el de Álvaro Cueva. Ah, sí, sí. El de Álvaro Cueva, que no registra, pero... O sea, registra de veras, de veras, 0.0. Cero. Les voy a buscar para que lo vean. No, no es real. Para que lo vean. Y yo me pregunto... No es mala onda. Yo me pregunto. Cuando todos los ejecutivos de Televisa son tan mamilas... Así. ...que no te dan oportunidad, y a los tres meses que tú no diste el resultado, al menos eso la vez... Te vas, claro. Te me vas. ¿Y aquí qué está pasando? ¿O por qué? Pues no tengo la menor idea por qué lo puedan conservar ahí. No tengo la menor idea. Estoy buscando la audiencia. No me regañen que me distraje. Bueno, sí. Pero... Porque estoy buscando la audiencia para que vean que no es cuento mío. ¿Has visto algún programa de Álvaro? Híjole, no, la verdad. Yo tampoco. Yo tampoco. No, no puedo. Lo que sí veo es que los productores y algunos artistas están encantados de que los tomen en cuenta y les hagan fanfarras. Sí, que les digan, ¡ay, qué programado! ¡Ay, qué chica! Pero el de ahí en fuera, yo no lo he visto, ni el de Vítor lo veré. No, no. El de Vítor no lo voy a ver. Yo ya lo vi, ni modo, y la verdad es que está terrible. Estoy buscando el número... Yo lo hipofunicidad y eso ya está grave. Aquí está, a ver, aquí está. Aquí está y me voy a acercar... Me acerco así a la cámara, ¿no? Sí, ahí va. ¡Ahí voy! Ah, órale, Lupis, llégale. Para que vean, para que vean que no es mentira. Ay, pero nomás déjenme quitarle el... Ahí está. Que no se vea a quién me lo mandó, porque... ¡Ah, ja, ja! ¡No, sí, ponlo! ¡Ponlo! No, 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 de ninguna manera. Ahí está. ¿Se ve? Ahí se ve. Aquí está, miren, 0.00. O sea, 0.00. Pero ni el respiro. O sea, que mira, ahí puedes ir a decir lo que se te dé la gana, de todos vos nadie te va a ver. Ahí se vio ya. Ok, pues ahí está. Bueno, bueno, para que lo sepan... Sí, ahí podrían decir, mira, ahí podrían ir los dueños de la Coca-Cola y decir la receta de su refresco. Nadie se va a enterar, va a seguir en secreto, de todos modos, nadie los va a ver. Pero no, pues programó, la verdad. ¿Cero? No, eso está cañón. Sí, pero qué bueno que tengan donde exponerse todos los productores y actores. Pues los productores y los artistas. Ya saben quién los ha visto. Pues nadie. Pues nadie. Pero bueno, oigan... Estamos unas ojetas. Sí, la verdad, qué mala onda, de verdad. No es broma. No es broma, porque ahorita seguro, ¿saben qué? Va a despuntar. Ay, claro, claro. Por darnos en la torre. No más, por joder. Por darnos la... Oye, y hablando de series, fíjate que yo encontré en Apple TV, porque dije, a ver, voy a apagar Apple TV a ver qué hay. Y ya que la había apagado, pues vamos a ver qué hay. Y encontré tres series que me he aventado así, ¡fum! Se llaman La Reina Blanca, La Princesa Blanca y La Princesa Española. Bueno, todo está en la época de la Guerra de las Rosas, que es la familia Lancaster contra los Kent, por el reinado de Inglaterra. Ok. Y entonces hablan de... es como ver la importancia que tuvieron las mujeres dentro de la historia de Inglaterra. Muy bonita. Es fresa, cursilona, sí están alterados algunos hechos, porque yo cuando veo novelas históricas busco biografías. Pues me voy a buscar biografías a leerlas y digo, ah, no, pues, ay, no, esto no era tan mala, no se parecía, ¿no? Bueno, pero está muy interesante, véanlo, porque está muy bien hecha, la fotografía es bellísima, hay escenas que parecen un cuadro. ¡Guau! Bellísimas en Apple TV, porque luego dicen que no les digo dónde la vi. Y luego otra serie que puse y dije, ay, mira este de Typewriter, que es una escritora, ¿no? Y es hindú, y dije, ay, pues se ve bonita. Me dio miedo para el capítulo 2, yo ya estaba diciendo, yo le voy a quitar, porque es de fantasmas. Pero no es de fantasmas de sábana, de uuuu, no, ni tampoco de... No, es como que el guión te va llevando al suspenso. Ok. ¿No? Y entonces es una, es un señor que es un escritor y vive en una casa que tiene fantasmas y él se suicida. Bueno, véanla, porque no les quiero decir más, pero... No, no te adelanches. Si no les da miedo estas series, esa está en Netflix. Esa está en Netflix, eso ya, ya para que, esa les va a gustar. A los que les voy a dar suspenso. Oye, no fue la que me comentaste la semana. Sí, la que no la comenté aquí, pero es esa. Ah, ok, ok. Esa, véanla, y esas son las recomendaciones de esta semana. Y esa está, la de Typewriter está en Netflix, y las otras están en Apple TV. Pero están buenas. La de, fíjate que la de las princesas y las reinas me gustó, porque está muy a tono. Mírenme, nosotros venimos de Morado, porque ya dijimos la semana pasada que el día 9 de marzo no habrá programa. Entonces, pues, como no van a poder ver de Morado, pues vinimos hoy de Morado. Como Olguita. ¿Cómo, cuál Olguita? Olguita, la... Ah, la secretaria se vistió de Morado. Que cuando menos va a ser eso, se va a poner de Morado. Fíjate, qué solidaridad. Mira. Qué bonito. Oye, fíjate, el otro día leía a una persona en Twitter que se repé y decía que a una de sus actrices le habían dicho que si faltaba el 9 de marzo le iban a descontar y demás y demás. Fíjate, pero por más que le mandé y dime, no, no, Raju, ¿quién era? Pero, pues, bueno, habrá que hacer realidad porque también, gracias a todos, porque cuando hablamos de este tema, que yo dije, bueno, no podemos salir al parque. A ver, se trata de, según lo que me dicen, y es cierto, lo entendí, de no hacer nada, o sea, de no compras por internet, no compras en el súper. No existe. No hay movimiento de mujeres para que efectivamente se sienta en la ausencia. Oye, en mi dentista son, en el consultorio son tres secretarias. Mis dentistas, las dos son mujeres. O sea, cómo, imagínate cómo va a funcionar el consultorio. Yo estaba el otro día pensando. Pues ojalá y realmente sí se cumpla con esta expectatividad, porque sería lo importante, ¿no? Pues que sea una verdadera llamada de atención para, pues, para que se haga algo, ¿no? Es que se tiene que sentir. Se tiene que sentir, claro. Hacer sentir. Y, claro, y tiene que haber medidas, medidas reales para prevenir los feminicidios y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas. Que sigue la mata dando impresionante. Sí, impresionante. No, no es impresionante. El coronavirus ya no va a encontrarlo en nadie. ¿Neta? ¿Aquí? Sí, o sea, a ver, es que de verdad, es mucho más la violencia que vivimos que lo que puede, bueno, en fin. Vamos a ver a otros temas mucho más, este, menos... Dramáticos. Dramáticos. Claudia, ¿qué pasó con la Chapoy? Pues fíjate que, de pronto... A ver. Lo primero que yo veo es que me manda Bruce unas declaraciones. Nuestro Bruce. Ajá. De Sergio Andrade, que Sergio Andrade declaró que fue amante de Pati Chapoy. En ese momento que yo leo, yo digo, ¡ah, cabrón! Apenas lo está diciendo ahorita y eso me lo dijo a mí en el dos mil... Antes del dos mil cuatro. Sí, sí, sí. En el dos mil cuatro es cuando saqué yo el libro. No, se ha desatado porque luego me platicaron que en diferentes portales empezaron a mencionar eso como... Si fuera la gran nota y la nota del día y como si fuera algo reciente. A mí me pidieron entrevista en la revista ¿Quién? en programas, suelta la sopa, en muchísimos... Y la verdad yo no sabía si hablar. Porque yo lo que les decía, a ver, no sé quién fue el que disparó... ¿Retomó? Retomó, lo retomaron en un portal y de ahí se fue agarrando. No tengo exactamente la idea de quién fue. Evidentemente yo no. Yo fui la primera sorprendida. Neta, la primera. ¿Pero qué creen? Está bien interesante. A ver, cuenta. Porque es el libro que yo escribí en el dos mil cuatro, donde hablo de lo que Sergio me platica de la relación que tuvo con Patricia Chapoy. Ok. Te estoy hablando de una relación amorosa. Entonces, han surgido teorías que dicen, ¡ay no, pero no tiene nada de malo! Porque era cuando los dos eran solteros y andaban y luego dejaron de andar. Y si andaban solteros, ¿cuál es el punto? Bueno, no es exactamente lo que Sergio, que no es lo que yo opino. Pero sí le di micrófono a Sergio para que de alguna manera diera la versión de su relación con Patricia Chapoy. Ok. De ahí surgen varias preguntas. Que yo creo que lo hicieron para molestarme, pero nunca me van a molestar. Cuando yo veo que me quieren molestar, menos me enojo. Entonces, ojo. Y entonces, obviamente, ¿no? Empiezan a defender a Patricia Chapoy, que está muy bien. Y no, él nunca fue el amante. Y este cabrón dice y todo eso. Ay, pues, van con el cabrón. O sea, ¿me qué? Yo nomás escribo, ¿no? Me preguntaron que si yo había sido amante de Sergio Andrade. Ah, también. Sí. Entonces, les voy a platicar. Aparte que del hombre. En mi perra vida. Siendo el único hombre en el universo. En la tierra. En una isla desierta. En el apocalipsis. Jamás me pasaría por la cabeza, porque no es por nada, pero he tenido buenos gustos. Con los que he andado, miren, guapos, presentables, se bañan. ¡Se bañan! ¿Eso no es un plus? ¿Eso no es un plus? Se bañan y se perfuman, que no es lo que hace Sergio Andrade. Es que no fíjate que no es tan cerca. Y por otro lado, también les voy a explicar cuál es el fenómeno de Sergio Andrade. A Sergio Andrade le gustan las jovencitas, las pollitas. Ah, ¿te caen? No, no es cierto. Es broma. Sergio Andrade y yo. No, él es mayor que yo. Pero, pues. Pero no estabas en su target. Pero, sí me explico. Sí, no llenabas los requisitos. Es como lo que me decían a mí alguien. No voy a mencionar ese nombre porque también se va a enojar. No, ¿qué? ¿No? Haciendo. Cuando yo soltera y entonces, este, sale este Andrés García en la tele y me dice esta persona, me acababa yo de divorciar. Oye, ese hombre está perfecto para ti. Y yo, sí. Bueno, te voy a platicar. Ese hombre anda con niñita. Ese hombre me va a llevar como 15 o 18 años. Punto número uno. Pero soy grande para él. Yo estoy grande para él. Él anda con chavitas de 20, 18, 24. ¿Ok? Estas chavitas guapísimas, cuelísimos, que andan con Andrés García y su bombita. Yo en mi porra vida me daría la oportunidad ni por curiosidad, ni por divertirme. O sea, sería, después de Sergio Andrade sería el segundo hombre con el que tampoco anda. No, tampoco. Imagínate. Y ese sí está guapo. Muy guapo. Imagínate, imagínate que una chavita de 24 que puede estar con un, ay, ¿cómo se le puede decir? Con un... Furrazo. Ajá, ¿sí? Con un caramelote. Y de pronto estás en la cama con un cuate que le tienes que estar haciendo así a la venida. Saca las instrucciones a ver qué muera. Para que te satisface. Ok. Ok. Nunca lo has pensado. Se los voy a poner así. Ni Andrés García, que está cuero todavía, que por edad podría ser, pero nada más por la bonita. No. Vita. No. No. Y si ustedes han olido, porque no lo han olido, yo sí lo he olido, no por lo que creen. Yo estuve en la cárcel con él, en la entrevista que le hice, y obviamente es un lugar muy chiquito, o era un lugar muy chiquito. Ah, estás hablando de Sergio Andrade. De Sergio Andrade. Ah, sí, sí. Entonces, cuando tú llegas y te llega el tufo, del olor a pelo, del olor a todo, a todo. Bueno, es que no huele a rosas. No voy a especificar, carlos, porque... No, señores, jamás en la vida podría haber sido amante de Sergio. Ni por él, por mí, ni por mí, por él. No había clic. Ya está. Pero creo que sí les voy a decir, les tengo una sorpresita. Yo no eché a andar el caballo. Ah. Alguien lo echó a andar. Es que aquí alguien del público decía eso. A ver, Claudia, ¿por qué te le echas encima a la chapoy? No. Yo dije, a ver, pues que lo aclare, Claudia. No, no, imagínate. A mí cuando me preguntaron ahora, el sol está la sopa, yo dije, a ver, espérame un tantito. Este libro data de hace 16 años. Sí, o sea, a ver. Ya. Yo, ¿por qué? Pero no. Algún chico maravilloso reportero que fue a entrevistarte me dio un tip muy interesante que lo voy a tomar. Ah, a ver. Porque cuando te dan consejos, y son buenos consejos, hay que tomarlos. Claro. Se viene la serie de Gloria Trevi. Buen punto. Buen punto. Mi libro va a empezar. Qué maravilla. A girar, a girar y a girar. Entonces, salvo algunas, no correcciones, sino algunas cosas que obviamente tengo que actualizar, que son la vida de Sergio, la vida de Gloria Trevi y de ese clancito de niñitas que ahora están como de conductoras. Y anunciando almohadas y cosas así. Ah, anunciando almohadas. Ay, qué bien que, con qué qué bien que anuncien almohadas. Bueno, le voy a anunciar colchones. Le voy a anunciar colchones. Pero, bueno. Ahí va mi libro. Gracias. No, hombre, pues está padre. Para guardarme el tip. Ojalá saquen un escandalito de Jorge Negrete, de Ernesto Alonso. Todo va a ir cayendo por su propio peso. Imagínate, si este libro es de los dos mil cuatro, y cuando caiga el de Jorge Negrete, que es de mil novecientos noventa y tres. Del año vino decir, no, bueno, les voy a sacar la Biblia que yo escribí. Pero no es nada contra Patricia Chapoy, no. No lo retomaste. No lo retomí para, no. Porque además yo le decía al reportero, que le digo, fíjate la suerte que yo tuve cuando saqué el libro en 2004. Patricia Chapoy era la máster, porque ahorita ya está dejando de ser, ¿verdad? De Tebe Azteca. Ajá. La, la... Sí, no, la más poderosa. La más chingona, la más poderosa. Pero sigue siendo, porque sacaron una foto de Alberto Ciurana y ella, que querían mucho. No, no, no. Después de que hubo los escándalos del tapete, sacaron una foto juntos. No, le andan moviendo, no, le andan moviendo. Eso que ahí que se lleva muy bien. No, si le mueren el tapete. Pero bueno, eso da igual, a mí me vale gorro. No estoy interesada, Teca ni me importa. Y que siga ella ahí como la máster, de máster, está bien. A lo que yo voy es que cuando yo presenté el libro en 2004, Patencia era la máster de TV Azteca y hablo también de Lucero. Ok. Sergio Andrade habla de su relación con Lucero y toda esta obsesión que le provocó y Lucero era la niña del teletón. Ah, sí, sí. Entonces yo dije, ay, nadie va a ir a... Nadie va a ir a... a ver qué dice mi libro. Sí. No, estuvo bien. Hay que retomarlo, señores. Viene la serie de Gloria Trevi. Creo que va a estar muy ad hoc mi libro. Discúlpenme. Gracias al portado. No fue ni idea a quién se le ocurrió, a quién le tengo que agradecer. Con quién me mocho, no hay problema. Ustedes díganme nombre. Y tú, depositas. Y yo deposito. Muy bien, muy bien, Gloria. Te lo agradezco muchísimo. Pero nada con la señora Chapoy. Oye, y yo ahora sí, nada que ver, no, nada que ver, porque además ni siquiera nació ni de aquí, ni de ti, ni de... nada. Oye, no, no, nada, nada. Oye, cambiando así de tema y hablando, ¿en dónde fue donde María Elena Leal hizo la declaración que tú nos vas a comentar ahorita? Con Patricia Poy. Exacto. Ah, ves, ves. Supuse que así era, supuse que así era, porque últimamente la verdad hay que reconocer que en Ventaneando se han ocupado de meter notas fuertes, la verdad. Creo que sí, por la falta de... a ver, no me lo tomen a mal, porque luego todos lo toman a mal. Sí, sí, no, no es al contrario. O sea, estoy haciendo un análisis, carajo. Valórenlo. Valórenlo, en lugar de estar ahí. Como decía el Guashanguer, ¿te acuerdas de los polivoces? Sí, sí. ¿Cómo decía el Guashanguer? Decía... Ah, este, valórame, no me acuerdo cómo le decía. Googlelo. A Gallón Mafafas, el zorro del desierto de los leones, estaba Juan Garrison. Juan Garrison, que era Eduardo Manzano y... ¿cómo se llamaba el otro polivoces? A Gallón Mafafas. A Gallón Mafafas era Eduardo Manzano. Y el otro polivoces, Eduardo II, era Juan Garrison. Ah, ok. Que Juan Garrison siempre vivía muy bien en su calle Juan... y a Gallón Mafafas nunca tenía nada. Y entonces le decía, valóreme, valóreme, ¿no? Bueno. Enrique Cuenca. Perdón, perdón, tienes toda la razón, Enrique Cuenca. Mi desmemoria, gracias, muchísimas gracias. Híjole, no, ya se nos está yendo la memoria, pero bueno. ¿En qué estábamos? Y luego se quejan que usen de cuadernito, pues oiga, estábamos en eso, de valóreme, porque tú le estabas haciendo una análisis acerca de Ventaneando. Ah, estoy haciendo... a ver, exacto. Sale Atala, yo creo que Atala sí deja un vacío muy grande, y les voy a decir por qué, porque Atala no nada más era lo que aportaba ella y la simpatía que tenía ante el público, porque la tenía. La tiene. La tiene. Si no, hacía muy buena química con este Bisogno. El que tú tengas una química con tu compañero y estés pimponeando, es maravilloso. Bisogno no ha encontrado con las dos conductoras que están ahorita, Mónica Castañeda y la otra no... Línez Puente. Ok. No ha encontrado esa química. Esa es la realidad. No son la misma química, ni una ni la otra. Sí, 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 no, es igual. No tiene el mismo humor. No, no lo tiene. Creo que de ahí viene la idea, que me parece espectacular, de fortalecer, porque ahora sí se han ido con todo, con buenas notas y también con entrevistas... Es cierto. ...que han sido muy buenas. La mayor parte de las entrevistas muy buenas. Cierto. Y parte de estas entrevistas que sacan, o donde yo la vi, es en Ventaneando, con Marielena... Fuerte. Marielena Leal, la hija de Lola Beltrán. La hija de Lola Beltrán, que de pronto, a añísimos de haber ocurrido, y que no vamos a cuestionar porque se cayó, porque he escuchado muchos comentarios, que no vienen al caso de criticar, porque... Pues alguien dijo, es catártico. Sí. Igual, y se le ocurrió... Es que aunque no lo digan, es catártico. La violó un primo. La primera parte para la recuperación de una víctima es denunciarla. Es denunciar. Es la verdad. Pero aquí, Lupis, lo que la gente siempre se cuestiona es, ¿por qué te tardaste en denunciar? No es fácil. Y nos vamos a la crítica de, es que se tardó, es que para qué lo dice ahorita, es para qué. Cada vez. Hay muchos que dicen que Marielena Leal, obviamente, como no le funciona lo de la cantada... Sí, pero yo creo que ese es un tema más delicado. Pero, o sea, con una nota sí. O sea, yo creo que cada víctima, y otra vez me refiero al movimiento, pues, y también hombres como mujeres, ¿eh? No tiene nada que ver el género. Denunciar no es fácil. Habrá unos que sean más valientes y lo hagan al mismo día, un mes después, y otros que se tarden años. U otros que jamás lo hagan. Jamás lo hagan. Porque, pues, no es fácil. Entonces, yo creo que criticar, ¿por qué lo haces hasta ahorita? Pues, porque pudo. Yo me voy más a que fue catártico lo de esta mujer. Y no que es una cuestión de... No, no, yo creo que es algo demasiado doloroso como para que lo uses para eso. Pero han habido muchos casos que se puede prestar a que la gente más o menos se vaya por ahí. Pero... Pues, en el rollo de me vio feíto, pues, sí, ahí sí te la creo, que sea un poquito más escandaloso, ¿no? Pero en una cosa como esta, de María Elena Leal, pues, se me hace algo muy fuerte como... Y además estás hablando que es una persona que lleva el apellido de su madre. O sea, es la... Y además, fíjate que María Elena es muy seria. María Elena siempre ha sido una... Salvo lo de su hermanito, o medio hermano. No, medio hermano. De Quintín. Este... Pero ahí había una herencia. Que sí se aventó un... Un buen escandalito. Sí. Oye, y a propósito de esto, ¿te acuerdas que lo de Plácido Domingo, que retomó fuerza? Que había sido denunciado y acusado por algunas cantantes, Lara, y después lo bajaron. Y luego ahora dijo, bueno, haya sido como haya sido, sí les pido perdón. Y dijeron, ah, mira, está reconociendo. Bueno, no es que haya reconocido, pero si algo hice, no pensé que estuviera mal. Total, que le cancelaron unas presentaciones ahí en España. Y bueno, pues ahí estaba el escándalo y todo el mundo señalando a Plácido Domingo. Y entonces me mandan a mí por Twitter una nota que después investigué y dicen, a ver, qué casualidad que cuando la nuera de Plácido Domingo, junto con el hijo de Plácido Domingo y los hijos de Plácido Domingo, abandonan la secta de la cienciología y denuncian lo que se hace dentro, es cuando aparece el escándalo de Plácido Domingo. Pues yo nomás les doy la versión que especulan en algunos medios. Qué casualidad que, pues oye, 40 años después denuncias a Plácido Domingo, justo cuando la nuera escapa de la secta. Sí, 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 ya sabíamos. Qué casualidad. Y a mí, bueno, lo personal, lo de Plácido Domingo, me cuesta muchísimo trabajo. Creo que hay un, a lo mejor hay un equívoco en lo que es acoso y lo que él piensa o él actuó y lo que las mujeres que lo acusan. Sí, de hecho no sabemos, que él pensó que era consensuado, o que a lo mejor no era. Pero ya eres que primero, no, ya lo declaró, ya declaró que sí, que acepta todo y al rato dijo, no, a ver, pero, vamos a ponerlo en contexto porque también estoy diciendo que acosé a todas las pinches viejas. Es que sí. Es que salen cuadras. No, 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 se respeta, le dije, no, no, que les dejo. Oye, dame un do, sosténme el do. No, pues eso es muy calor, hijo, ¿no? Dame un re. Claro, solfeame. No, eso quién sabe, betito, a saber qué haya pasado. Pero bueno, vamos a la serie, vamos a la parte seria. Es que a ver, UPI, si nos vamos a la época de oro del cine nacional. ¿Tú? y nos enteramos de las historias que se daban ahí de Jorge con Fulano de Pedro Infante Pedro Infante sería un acosador de barbaridad voy a decirle a la persona que lo platicó que me lo vuelva a contar porque si era así de que uno encontró en la cama al otro, pero de esas figurotas de la época de oro ¿pero no te acuerdas ahorita? no, te lo juro que no me acuerdo te lo voy a preguntar te lo prometo, te lo voy a preguntar esta semana ¿pero esas figuras de la época de oro? figurones pero no me acuerdo ahorita ¿masculino o masculino? no, era una casada con otro y llegó y estaba con otro y así, y se acabó el matrimonio ¿te mentiría si te he dado los nombres? porque me equivoco ¿pero si lo vas a traer o no vas a dejar así? te lo prometo que ahorita mando el whatsapp ¿qué poca madre? ahorita mando el whatsapp y lo pregunto pero oye, vamos a pasar oye, yo quiero agradecerle al público que nos han escrito fíjate, con respecto a los hijos que hablamos de los hijos que son monedita de cambio nos escribieron, por ejemplo Vero Rodríguez nos dijo, les faltó Alfa Costa Cecilia Suárez Alfa Costa es muy buen ejemplo ok, Cecilia Suárez también nos faltó también también tuvo un también en casos bonitos dice Mirna Abrito les faltaron Lucero y Mijares que han sabido ha sabido llevar una relación maravillosa con los hijos la verdad no, increíble muy civilizada Alejandra Muñoz dice Luis Miguel se fue ah, Alejandra Muñoz nos dijo yo me enteré de muy buena fuente gracias que está buenísimo buenísimo que cuando Luis Miguel porque tú contaste que cuando Luis Miguel iba a ver a su hijita si la conoció a Michelle Salas y todo y de repente se desapareció y entonces nos dice Alejandra que lo que pasa es que en una de esas visitas ya le tenían así casi mira aquí está mi rey nomás fírmale el acta para que lleve tu apellido y te hagas responsable y digo y me salió corriendo en lugar de dejar el juguete en decir me llevo mi sonaja y aún la verdad yo así no tenía que dejarla firme así es como dicen algunos yo no juego así que además les voy a decir algo no lo ha hecho pues no porque una cosa es hacerlo público ok si estoy contigo en el yáter es mi quita si y otra cosa es que como Luis en su momento te acuerdas que en paz descanse Santiago Krill con la hija de Edith González que tardaron 4 años se tardó 4 años en reconocerla pero la reconoció al final ah que salió en en mi guía y platico platico no es este ay no si no les puedo platicar como a mi un día llegó alguien y me dijo tengo les voy a decir así fue estaba en un shower así shower despedida de soltera y ya saben que es como buffet y te va sirviendo la ensalada y ahí está el polanco y está sirviéndome mi ensalada y una señora va junto a mi muy cercana a mi oye tengo en mi archivo el acta de nacimiento nueva de Constanza Krill ¿te interesa? me cayó la ensalada y yo pues pues si a mi me da igual a mi no me sirve para nada pero si te interesa a ti oye yo hubiera claro que me la dio y claro que la publicamos bueno si pero así fue así llegó que controló era cierto un mundo no que la filtró no sé quién no es cierto así fue así fue y y no le puedo traer a la persona que me la dio pero si se los puedo asegurar que así fue pero bueno también nos dijeron se les olvidó mencionar la buena relación que lleva Daniel Bisoño con Micaela su hija que salen las fotitos que la pone a actuar en el teatro también es una bonita relación eso también no de hecho te voy a decir acaban de festejar me parece simpaticísima la hija de Bisoño a mí también simpaticísima y le acaban de hacer su cumpleaños la festejaron así en ventaneando y también lo que hay que aceptar es que después del pinche follón que se armó de que si Bisoño besando a un fulano en una discoteca y que si la vigorra había ayudado a la mujer para que venga en Santa Paz la ex esposa y mamá de Camila ahí de Micaela soplándole al Paz si la verdad eso había que mencionarlo en una buena relación fueron de las que nos mencionaron que nos faltaron en los hijos que son tomados como renes y ahí te va esta es la cerecita del pastel del día de hoy fíjate que mencionamos la anécdota de Lucía Méndez y nosotros dijimos es una leyenda urbana porque ya nunca nadie lo vio hay además de 500 años yo les quiero agradecer les quiero agradecer muchísimo a todos porque nos porque nos hicieron favor de decir ahí les va varios bastantes personas del público nos exprimieron y dijeron lo de Lucía Méndez no es leyenda urbana y ahí les va Rocío Paz dice en hoy mismo yo lo vi y cortaron la llamada Mónica González dice igual que como lo contó Lupita así fue María Celis también lo vio Patricia Valero dice que ella vio la entrevista y vio cuando habló el doctor y cortaron la llamada y se fue una corte comercial Marta Llamas también Sandra Edith también lo vio Canto Preciosa lo vio Arlene Daje mejor que tantos bueno pues entonces leyenda urbana oye oye que tantos se estén alucinando así como exactamente como Jesús con sus hierbas exacto pero pues así fue o sea gracias al público porque dijeron oye no 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 leyenda urbana no porque lo vimos y si habló el doctor y dijo no hoy mismo y cortaron si fue una comercial y pum y luego lo que también me acuerdo y ustedes también se van a acordar es que años me paro si fue meses o años después regresa Lucía al programa y hablan de la leyenda urbana y de veras dicen entre Guillermo Choa y ella no pues no sucedió hay un tío de dónde lo sacó la gente porque pues ya lo hemos buscado aquí no existe pero miren ya por lo menos un cuadro no 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 si no yo creo que de leyenda urbana nada así es porque además acabo de ver una entrevista de Lucía Méndez en la que decía como la la joven como Aníne el Conde con sus cirugías y todo el rollo agarró y dijo ay claro y lo que han dicho narcosatánicas estaba quejando de que habían dicho que era que había sido narcosatánica igual que Yuri y que y lo de la nariz y lo de la nariz y lo aceptó entonces ¿dónde fue? así es si lo aceptó en entrevista ¿a qué situación se está refiriendo ella cuando dijeron que por problema de la coca cocaína si no vayan a pensar el gas porque hay veces que se te mete el gas de la coca estás tomando coca chupando coca y se te mete el gas te vas tan lento hasta te vas a llorar lágrimas negras o diría el cigala el cigala entonces no es el no es el urbano ni modo oye también nos escribió Norma Triana gracias porque nos dijo me corrigió Soraya murió hace 7 años efectivamente y mira 7 años y yo todavía no me enteraba no te habías enterado o sea me habías 17 años de muerte y no me enteras es el todo y que Dalú y que Dalú nosotros aclaramos que no habíamos visto la academia pero de todos modos les agradecemos que nos corrijan Dalú es mexicana ah ok la que ganó es la mexicana ah ok entonces habrá habido otra con un nombre parecido no que no me acuerdo como se llama pero la otra es extranjera y que era la que tenía que haber ganado ah ok y acabo de decir un alur pero nadie se tenía que dar cuenta nadie se tenía que dar cuenta yo me danse con que no dije nada pero me voy a echarle para la mentira pues ya estaba y lo malo es me tropecé de mí con la misma piedra no se autogó no de ninguna manera pero me cuesta trabajo agarrarlos en el aire pero bueno coste que pues ya pensarte solita pero bueno pero muchas gracias por favor sigan retroalimentándonos siempre y corrigiéndonos y dándonos información que además es como orito molido por ejemplo esto de Lucia Méndez bueno imperdible yo la verdad no pensé que tanta gente la hubiera visto y que tanta gente nos va a escribir para decir oye yo si lo vi yo ahí estaba y estaba en mi casa y que repita la misma la misma escena la misma versión o sea porque no es que uno me diga o otro una persona si me dijo oye yo no me acordaba si era este noticiero pero bueno pero la mayoría era hoy mismo Lucia Méndez el doctor llamó y que se colgó la llamada porque eso también es importante que la cortaron la mayor parte de la gente coincide en que se cortó la llamada cuando está él diciendo yo no tengo la culpa porque bla 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 pero bueno pues los agradecemos infinitamente a todos y bueno les recomendamos les recomendamos que sigan el 9 de marzo pero también les recordamos que el próximo lunes pero en solidaridad a nuestro género y a todo el país y a la violencia que se vive en este en este México tan triste que tenemos ahora tan bonito pero tan golpeado pues el 9 de marzo no vamos a tener programa el lunes el próximo jueves sí este jueves también este jueves vamos a hablar de rivalidades entre famosos que va a estar bastante buena así que anoten los que tengan para que nos los escriban si nos falta alguno pero no es que no queramos estar no vamos a poner un video porque se trata de la ausencia no 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 se trata de hacernos de que se sienta la ausencia de las mujeres en la vida cotidiana para que haya medidas en contra de la violencia de cualquier tipo y ya vieron que ya no fui violenta con José Arrola al contrario le mando un beso por el sido tan amable tan amable tan generosa de contestar muchas gracias por vernos Claudia de Icaza te fue mejor que bonito gracias a todos y nos vemos el jueves